Música Nos encontramos en medio de la celebración del equipo de Bayamón que se acaba de coronar campeón de piscina corta Vamos a ver que tiene que decir su entrenador Bernardo Ortiz Nando, el equipo de Bayamón se coronó campeón de piscina corta por el segundo año consecutivo Cuéntanos cómo te sientes Me siento súper motivado, estoy bien contento estoy sumamente orgulloso del trabajo que se hizo ya por el segundo año consecutivo estamos demostrando la calidad de atleta que tenemos seguimos enfocados y trabajando bien fuerte para lo que nosotros sabemos hacer que es hacer natación porque nosotros trabajamos para eso para ayudar a la juventud, para que cumpla sus sueños y hacer lo que nosotros sí sabemos hacer que es entrenar y entrenar de calidad estamos contentos con la labor de este año, segundo año, campeón piscina corta ¿Y tú? ¿Cómo te sientes mi amor? Orgullosa ¿Cumplisteis las metas trazadas para esta temporada? Bueno, creo que se cumplieron las metas porque estuvimos toda la temporada coqueteando con los segundos lugares segundos lugares en menores, segundos lugares en mayores pero cuando tú sumabas la suma de las competencias pues estábamos peleando el primer lugar creo que sí que se cumplieron con las metas hicimos 1.350 y pico de puntos 1.350 y pico de puntos estamos súper contentos y sí, y sí cumplimos y las metas trazadas sí se cumplieron Tienes excelentes nadadores y además todos se ven felices ¿Cuál es tu secreto? Yo no tengo secreto el secreto lo tienen los padres la dedicación la dedicación es ir todos los días a entrenar ese es el secreto la disciplina cuando usted está disciplinado ahí están los resultados aquí no hay secreto el único secreto que hay es tu ir todos los días como Dios manda y sacrificarte ¿Cuáles son todos los planes para el 2015? Bueno, los planes para el 2015 es poder lograr lo que nunca Bayamón Swimming Team ha podido hacer que es ganar los campeonatos de piscina larga 2015 y yo sé que vamos enfocados para esa meta ya lo hicimos lo hemos hecho dos años consecutivos en piscina corta y yo sé que este es nuestro año para poder revalidar y poder obtener nuestro primer campeonato de piscina larga muchas gracias por tu tiempo gracias aquí estoy con mi amiga Tatiana de Jesús hola Tatiana hola Alane ella estableció una nueva marca hoy ¿en qué evento estableciste una nueva marca? en 50 metros dorso ¿qué sentiste en ese momento? mucha felicidad y gracias a mi entrenador Carlos Rodríguez ¿cuáles son tus sueños como nadadora? ser como Yaciel Morales te felicito Tatiana y sigue alcanzando tus metas ¿nichtocí y los 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 son los 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 el los el el la No, 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 no. 3, 2, 1, grabando. Desafortunadamente se nos va uno de los entrenadores de Bayamón para Estados Unidos, Dani. Cuéntanos qué recuerdos te llevas después de haber compartido todos estos años con este equipo. Bueno, son muchas las anécdotas, ¿verdad? Muchos años, nenes que comenzaron prácticamente, nenitos, seis años, siete años, ocho años, ya son adolescentes Gloria, tristeza, alegría, logro, ¿qué te puedo decir? Han sido unos años excelentísimos, donde he gozado muchas cosas, he crecido como persona, he ganado muchísimas amistades Muchos hijos postizos, ¿verdad que sí? Y creo que me llevo una parte importantísima en mi vida, como persona que he vivido y me he disfrutado Creo que no hay manera de terminar como terminó este año Muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, donde hubieron lágrimas de alegría ¿Verdad? Pero no, gracias a Dios me voy contento, me voy contento y espero, ¿verdad? La próxima vez que te vea, ya esté una niña grande Con mucho lipstick y todo, y uña, así que cuando yo regrese te quiero ver así, sin novio Pero a ver a Diana y a Dere, ya saben que lo van a ver en Argentina Ah, sí, han pasado también muchas cosas, aventuras en el equipo, donde han habido muchos movios, ¿verdad? No lo vamos a mencionar porque después ellos lo ven y después van a decir, ay Dani, tú siempre Pero nada, Dere, un saludito, Correa Nada, este, de verdad que ha sido excelentísimo Me llevo el corazón de cada uno de ustedes, de los nadadores, de los papás Gracias, por la confianza con sus hijos, con estos muchachos que han sido parte de nosotros Y estoy feliz, feliz hasta el día de hoy, cuando me toque y me puedes otro cantar Gracias, te deseamos mucho éxito Esto fue Reportando para Sports 100x35 Les hablo Alan y Isabel Y recuerden, el deporte no es solo un juego, es parte de nuestra vida Estaba loca Ayunga, ayunga 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 If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light to guide you Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me like one, two, three, I'll be there And I know when I need it I can count on you like four, three, two, and you'll be there Cause that's what friends are supposed to do If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me And if you ever forget how much you really mean to me And I know when I need it I can count on you like four, three, two, and you'll be there Cause that's what friends are supposed to do You'll always have my shoulder when you cry I'll never let go Never say goodbye You know you can't I'll never let go Never say goodbye I'll never let go